Es un orgullo para el Grupo Cocibolca compartir con el pueblo nicaragüense esta propuesta de agenda ambiental, en donde luego de meses de trabajo hemos podido compilar argumentos para propuestas significativas para la transformación socioambiental de Nicaragua. Y la queremos compartir el día de hoy, que también es el día de entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, por el profundo compromiso que tenemos las organizaciones que integramos el Grupo Cocibolca, Popolná, Luz en la Selva, Fundenic, Fundación del Río y Red Local, con ser un colectivo de organizaciones ambientalistas, científicos, ecólogos y defensores de derechos humanos, que durante más de ocho años hemos presentado propuestas al país para hacerle frente a los enormes desafíos ambientales de Nicaragua. Y sobre todo es un honor contar el día de hoy con el doctor Jaime Incer, quien es un referente nacional para nuestras organizaciones, pero sobre todo para las nuevas generaciones de defensores del ambiente. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, amigos participantes de este evento y de los medios que nos asisten. El día de hoy, una vez más conmemoramos el Día Mundial de la Tierra, en uno de los contextos más difíciles que ha enfrentado la humanidad, con una pandemia que trajo efectos impredecibles, aún sin pronósticos de una mejoría sustancial, donde los problemas ambientales han quedado en su mayor evidencia, representando una urgencia de cambio de comportamiento en nuestra agenda diaria. Siete millones de personas que habitamos en Nicaragua urgimos cambios verdaderos que trascienden a las futuras generaciones. Ante esta urgencia nos hemos convocado para presentar a la Nación la agenda ambiental, para mantener en el debate nacional, en la mente y en accionar los problemas ambientales y comprometer a todas las fuerzas políticas, movimientos organizados y sociedad en su conjunto a trabajar por un país ambientalmente sano. Bajo estas premisas, la Agenda Ambiental plantea con urgencia 29 recomendaciones. Entre ellas destacamos las siguientes. Una visión nacional a largo plazo para la conservación del patrimonio natural de Nicaragua, lo cual es primordial y prioritario, contando con una visión nacional a largo plazo que integre la gestión de los bienes territoriales y marinos costeros de Nicaragua y sus recursos naturales biológicos, geológicos y geográficos, considerando como meta principal racionalizar, balancear, con sentido de consecuencia y por tanto sostenible, el uso de los recursos que tengan un potencial de aprovechamiento. Es importante considerar que como visión de país debería lograrse una sucesión de gobierno a gobierno y así evitar el cambio de rumbo en cada periodo de elecciones. En efecto, borrón y cuenta nueva.